Un hombre que ha venido formando su trayectoria musical con diferentes agrupaciones, y hoy sus sueños se hacen realidad. La evolución musical, la evolución musical, que tú esperabas llega ahora. La evolución musical, la evolución musical, que tú esperabas llega ahora. Hoy me daré un sentido a tu vida, y rienda suelta a la alegría que me exprime a ser un alma al máximo. Abrázame mi amor, y déjame llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar, y déjame limpiar, un beso de esas piernas para animar. Compás de la sierra, compás de la sierra, compás de la sierra. Corazón, el acecho a mi corazón, corazón y una tierra más lluvia. La historia que escribirás hoy, no lo olvidarás jamás. Ahora cierra su bonita, vengan al aplauso. Corazón, el acecho a mi corazón. Corazón, el acecho a mi corazón. Corazón, el acecho a mi corazón. Corazón, la sacra de la sierra, compás de la sierra. No somos un grupo de otro mundo Pero si de otro nivel De otro nivel Ok, ok Un jugo que prende a la gente Al fondo de la manía Con tus puertas cortando Los más grandes Sonidos son diferentes Ok Akhistán 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 Darío les presenta Los más grandes Con paz de la sierra 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 Iniciamos 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 No me gusta Estar mediando contigo No me gusta 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 Enfrentirse de amor No me gusta 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 ¡Para toda la gente de Xochapulco, mis paisanos! ¡Y arriba, Xochapulco! ¿Cómo pude estar con cero contigo? Si tú conmigo eres un ángel de Dios. Ven, abrázame mi amor y déjate llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas piernas lágrimas. Ven, abrázame mi amor y déjate llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas piernas lágrimas. Es que un ángel no debes llorar, es que un ángel no debes llorar. No te viste hacerme caso, no te viste ignorar, es que un ángel no debes llorar. Y es que un ángel no debes llorar. Y esto que nosotros, salud mis amigos, ya empezamos y alistamos la otra rápidamente. Sacadito por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!